Si al despertar me siento una vez más adentro Iba creando fuego lento mi deseo Desde el primer encuentro me vengo deshaciendo Ahora vivo en tierra, vivo en aire Y no me quise todo el recuerdo De tu mirada, tu pelo, tu risa, tu cara y cana Que sea la que tengo de enamorada Y si te digo que yo quiero Y las lunas de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mismo que siento Pero a que eres tan ingresos los besos Para que seas eterno Y quiero oír las lunas de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mismo que siento